¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, estamos a la espera, estamos a la espera de conocer hoy, es el último día del mercado de invierno, cuáles son los últimos movimientos en los fichajes del Granada Corte de Fútbol. Ya saben que Domingos Kina, el jugador portugués que ha estado desde muy joven en el fútbol británico, es la primera incorporación de este mercado de invierno en el Granada, un chaval muy joven, de tan solo 21 años, que llega cedido por Gino Pozo desde el Watford, desde la Championship Británica, es el jugador que están viendo ustedes ahí, es un centomampista, pequeñito, ligero, ágil, ya están viendo la posición en la que juega, es un medio centro, como estaba buscando Diego Martínez después de la petición de salida del club de Ramón Aziz, que por cierto, todavía hasta ahora no conocemos el paradero, el lugar que se le va a buscar al jugador nigeriano, ¿no? No estaba a gusto, no estaba contento con el papel que se le había otorgado en el club y que por lo tanto ha buscado una salida definitiva del Granada, a pesar de que tiene ya todavía algún año más de contrato. Domingos Kina ha sido campeón del Mundo con Portugal, sub-17 y sub-19. Es un juego interesante, tiene muy buena forma, es verdad que no ha tenido demasiados minutos en el Watford, últimamente en el equipo de Gino Pozo, pero están viendo una serie de acciones muy interesantes. En un mercado de invierno que se ha ralentizado en exceso, en el que ha habido muy pocas operaciones en el fútbol español, ha habido muy pocos movimientos de futbolistas y en el que por lo tanto es complicado intentar mejorar las plantillas, ¿no? Ha sido un trabajo que no obstante el Granada ha dejado para última hora, hasta ultimísima hora. Es una pena porque hace mucho tiempo que Diego Martínez viene reclamando y a voces la llegada de refuerzos que competen el equipo. Hay que tener en cuenta que ayer acabó el partido contra el Celta de Vigo y el miércoles llega el partido de cuarta de final de la Copa de Reyes ante el Barcelona. Y ojo porque vienen curvas, ¿eh? Ojo porque Kini tiene dos meses más de baja, una rotura fibrilar larga, grande, que le va a obligar a perderse los próximos muchos partidos. La verdad es que Kini no está teniendo ninguna suerte en este Granada de Cote de Fútbol. Es un magnífico jugador, pero no está teniendo ninguna suerte. Y según mis informaciones, hay alerta en torno a la fibrilidad de Ángel Herrera porque los últimos análisis podrían haber descubierto un nuevo positivo por COVID. Todavía por confirmar por parte del club. Sería una reinfección porque este verano, recuerden, en esta pretemporada de Ángel Herrera ya estuvo aquejado de esa enfermedad y ahora pues volvería a lo mismo. Ojalá que no se confirme, ojalá que sea negativo el próximo análisis que se le haga y esto no deje de ser más que una falsa alarma. De ser así, tendríamos la ausencia de un jugador fundamental para el esquema de Diego Martínez por un tiempo, bueno, más o menos prolongado. Por eso digo que la llegada del refuerzo de invierno es ahora más necesaria que nunca y se ha tardado muchísimo, se ha prolongado muchísimo en el tiempo. Bueno, esto de quién es culpa, esta ralentización, esa tardanza, a pesar, insisto, del clamor por parte de Diego Martínez. ¿De quién es la culpa? ¿La culpa de la propiedad de Rentao Yi, del nuevo presidente? ¿O es culpa de las personas que están trabajando en el club? Eso ya el tiempo lo dirá. Bien es cierto que ayer el director general de Granada, el señor Fernández de Monterrubio, que ha estado durante toda la semana buscando apoyos en instituciones y en distintos colectivos, unos se lo han prestado, otros no, unos lo han hecho de manera más expresa, otros han lanzado alguna carta más genérica desde el ayuntamiento, por lo que sabemos y publicamos el otro día, ha habido una declaración institucional de petición de la medalla de Andalucía al Club Rujiblanco por sus éxitos, por sus 90 años de historia, que se van a cumplir el próximo mes de abril. Pero don Antonio Fernández de Monterrubio ha ido buscando un apoyo expreso a su persona ante el temor de que pueda ser destituido por la nueva presidencia y a la vez por la propiedad del club. Y por amor a eso, el partido del pasado domingo, frente al Celta de Vigo, solicitó la presencia de un número importante de políticos en el palco del estadio de Los Cármenes. Evidentemente, cualquier persona privada, cualquier institución, es libre de prestar su apoyo al señor Fernández de Monterrubio o a Carlos Galdés, si se lo pidiera. Pero, hombre, sí que es verdad que cuando se representa una institución, los apoyos habría que intentar medirlos, de alguna medida, porque da la sensación de que el señor Fernández de Monterrubio se ha rogado en primera persona todos los éxitos de este gran algo de fútbol. Que le voy a decir una cosa, con independencia de que él debe ser partícipe, evidentemente, en la parte proporcional que le corresponda de dichos éxitos, pero aquí hay una figura que ha marcado un punto de inflexión y que no se llama Fernández de Monterrubio, sino Diego Martínez. Y a Diego Martínez no lo ha nombrado ni lo trajo a Granada el señor Fernández de Monterrubio, sino que lo trajeron a nuestra ciudad personas que ya no están en el club. Ese es el punto de inflexión de este gran algo de fútbol. La gestión deportiva, los éxitos deportivos han llevado a un crecimiento económico importante. La figura de Diego Martínez. No nos vayamos aquí. Los demás han hecho lo que han podido, han participado, han hecho aquí la figura de Diego Martínez, ha sido la responsable, Pinar, por lo sabes, y su plantilla, muy bien dirigida, porque antes de llegar Diego ya estaba el señor de Monterrubio, ya estaba el director deportivo, ya había gente, y el de Granada era un auténtico desastre. Diego Martínez ha sido el auténtico responsable. ¿Y qué es lo que se pretende ahora? ¿Qué es lo que se está buscando realmente? Entiendo a mi juicio, a mi opinión, un pulso a una posible decisión de la propiedad. Eso había que explicar realmente, había que preguntarse si los responsables políticos que acudieron al palco a arropar a Monterrubio, posiblemente en contra de alguna decisión futura de la propiedad. Si algún día la propiedad decide descapitalizar el club, aquí en Granada hay empresas, hay gente dispuesta a poner 70, 80, 90 millones de euros para hacerse cargo de esto, o el señor Monterrubio va a ponerlo. Que, por cierto, es un cargo alto directivo del Granada que no cobra precisamente 2.000 euros al mes. Estamos hablando de cantidades muy importantes, porque en el fútbol se cobra mucho dinero. Por lo tanto, estos asuntos, insisto, bajo o desde mi modestísimo punto de vista, habría que tomarlos con mucho más cuidado. Veremos a ver si algún día se toma esa determinación por parte de los propietarios del club, los que han capitalizado, los que han puesto su dinero, si algún día se toma esa destitución de un empleado del club, si ha sido acertada o desacertada. Lo que sí está claro, ya que esta persona se arroga los beneficios de la marcha deportiva del club, también imagino que será responsable de no haber hecho los fichajes a tiempo y que estemos el último día, la última hora, esperando la salida de un futbolista y la llegada de un lateral izquierdo, que es absolutamente imprescindible para el equipo que dirige técnicamente Diego Martínez. Digo esto porque hay algunos, y de verdad, yo, sinceramente, ayer me dio vergüenza ajena de ver el palco lleno de gente cuando los aficionados llevan un año, un año, sin poder entrar al estadio. El palco lleno de gente. Los aficionados un año sin poder entrar a la grada. Yo, sinceramente, creo, un responsable, un representante de los ciudadanos, ellos deberían de pensarse de vez en cuando algunas de estas cosas. Yo entiendo que algunos seguramente habrían estado ahí por desconocimiento, pero hay algunos asuntos de verdad, deberían de pensárselo dos veces. Y luego será la propiedad quien cargue con su responsabilidad si ha sido un acierto o ha sido un error la destitución. No estamos hablando de gente que cobre mil ni dos mil euros, que cobra muchos cientos de miles de euros. Estamos hablando de cantidad importante, no estamos hablando de un trabajador cualquiera. Que, por cierto, y un pequeño detalle, y ya les dejo, después de esta perorata de inicio, el señor Fernández Montorrubio cuando entró al club despidió a bastante gente. Muchos de los cuales se hicieron un buen trabajo en el Granada. Y no ha habido ninguna manifestación, no ha habido ninguna presencia política, no ha habido el más mínimo reproche. Lo hizo porque entendía que había que llevar a cabo un relevo, porque había una etapa que había terminado. Ni más ni menos. La vida del fútbol es así, es muy corta. Y las etapas acaban. Y que coste una cosa, que yo he defendido, y voy a seguir defendiendo, yo personalmente, y aquí ha habido mucha gente, cada uno ha expresado su opinión, voy a seguir defendiendo, que el global de la gestión de este director general ha sido fantástica. Lo que pasa es que ya buscar callejuelas para abrigarse y arroparse en virtud de otros asuntos, a mí personalmente me parece un asunto bastante delicado. Y seguramente, y en algún caso, desacertado. Don Manuel López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Me alegro mucho. Un saludo. ¿Cómo andas? Ha llegado, está por ahí Manolo Olina en su domicilio, en videoconferencia. Don Manuel, ¿cómo estás? No te escucho. Bueno, ahora, ahora te escucharé, porque tú entras siempre alto y claro, querido Manolo. Bueno, vamos al partido de ayer. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Manolo, ahora te escucho alto y claro, perfectamente, como siempre. Bueno, Manolo, oye, te iba a decir, ayer empate a cero, que a mi juicio, no fue el peor partido del Granada. Creo que el Granada ayer mereció algo más que un empate, lo que pasa es que no hubo ni puntería, no hubo acierto en los últimos metros y el Celta vino bien armado. Pedro, ¿podría hacer una pequeña... Sí, hombre, por supuesto. A lo que tú has comentado. En absoluta libertad. Perfecto. Esté o no estés de acuerdo con lo que he dicho. Perfecto, bien. Por supuesto. Lo mismo que tú, Manolo, Lina, ¿cómo hay que explicárselo mejor a la gente del club? O sea, no lo entienden, o sea, decididamente no entienden nada. ¿No? O sea, un equipo que está en tres competiciones y un entrenador que a voces pide refuerzo porque le hace falta para octavo de la final de la Copa del Rey, para la Europa... Cuartos. Cuartos, perdón. Cuartos. O sea, que te está pidiendo jugadores, el entrenador que te ha dado todo el caché, todo lo que ha conseguido el club, todo, absolutamente todo. Y ahora nos vamos pegando puritos personales que si me van a destituir, que si la empresa, que si... ¿Quién son tan torpes? ¿Quiénes son tan torpes para no ver la voz que levanta Diego, lo que está pidiendo Diego, lo que necesita el equipo deportivamente, que es lo que nos ha dado el prestigio y nos ha colocado? Que estamos en tres competiciones. ¿Cómo hay que explicárselo? Yo se lo explico. Estamos en tres competiciones y hacen falta jugadores en número, en cantidad y en calidad para poder responder. Y que no culpen a la propiedad de lo que no le corresponde. A la propiedad le achacaremos mañana por cierto, que ha puesto mucho dinero y que seguramente cuando haga falta va a seguir poniendo. A la propiedad le achacaremos mañana otras cosas. Que no capitaliza, que no invierte, que se ha equivocado en esto o en otra decisión. Pero mientras la gente esté cobrando, como están cobrando y cantidades altísimas dentro del club, el trabajo hay que hacerlo hasta el último minuto. Deja de convocar a nadie en el palco y trae futbolistas. Efectivamente. Deja de convocar a nadie en el palco y gasta tu energía en traerle jugadores que te lo está pidiendo el entrenador para tres competiciones. El mejor momento de la historia del club. ¿Qué vamos a esperar para reforzar el equipo? A las 12 hoy termina. Sin lugar a dudas. Además, para muestra un botón. Digo por si alguien se ha equivocado. El otro día le pedían opinión a Diego Martínez. Yo no sé si era un parte dirigido o era simple y llanamente una pregunta más. Porque evidentemente este tema está en este momento emborronando la marcha habitual del club. Y le preguntaban a Diego Martínez acerca de qué opinaba él acerca de la posible despedida del director general. Digo que es un auténtico genio. Un hombre responsable y trabajador. El gran protagonista de la reacción que ha tenido el club durante estos años contestó lo siguiente. Bueno, yo creo que esta pregunta es para Monterrubio y para la propiedad. Evidentemente en plena temporada creo que cualquier foco de distracción que no sea lo deportivo no le viene bien al equipo. Eso es una realidad. Pero esa pregunta es para Monterrubio y para la propiedad. Yo tengo tanto con los partidos, con los entrenamientos, con sacarle rendimiento a este equipo como lo estamos haciendo que no tengo la verdad mi energía y mi concentración tiene que estar en eso. A partir de ahí todo el máximo apoyo a nuestros jugadores, a nuestro equipo que nos están deleitando, voy a utilizar esa palabra, con sus valores, con su rendimiento y ellos, los jugadores, son los verdaderos protagonistas de todo el éxito de Granada. Es que se puede decir más alto o más bajo pero más claro, es que el problema de Granada no es si destituyen o no a este señor, el problema de Granada es que hacen falta jugadores, que hacen falta tranquilidad, que hace falta estar centrado los que estamos centrados, que estamos entre competidores, que mira que ahora viene el Barcelona, amigo, que el domingo vino el Celta, que el próximo domingo hay otra vez Liga y tal, pero mire usted, aquí no podemos estar pendientes de que si, mire usted, el fútbol, el Granada, que es en lo que tiene que estar preocupado sinceramente nuestros representantes políticos, está muy por encima de las personas y luego ya será la propiedad que son los auténticos capitalizadores del fútbol porque en Granada no ha habido empresas y tenemos lo que nos merecemos, ha venido gente de fuera porque en Granada no ha habido empresas para capitalizar esto, es decir, mire usted, no, y cuando se le ha puesto la oportunidad de poderlo hacer han creado un club nuevo, que fue lo que ocurrió en su día, o es que no nos acordamos de eso, a mí sinceramente el otro día me llamó muchísimo la atención, yo sé que ha habido muchos que han ido sin saber de qué iba la película, pero me llama mucho la atención decirme usted, es que hay un pulso a una posible decisión de la propiedad como si aquí en Granada sobraran las empresas para invertir en el fútbol y no apareció nadie y cuando se dijeron de vender acciones creo que se compraron, no sé si fue el 0, 2%, ¿de qué estamos hablando? Luego se equivocarán los que ponen el dinero, mire usted, derecho tienen a equivocarse con lo suyo, don Ismael, y ojo una cosa, que no me escucharán a mí muchas veces en este programa ni donde pueda hablar dorándole la píldora a esta señora de la derecha, este señor personalmente como periodista le voy a pedir el máximo y cuando no lo dé se lo voy a decir, pero las cosas en su sitio, mire usted, aquí no pueden estar las escopetas disparando, los gorriones disparando la escopeta, mire usted, aquí tendrá que tomar determinaciones aunque se equivoquen quien se juega a su dinero, quien se juega a su dinero es este señor que es ahí, señor Monterrubio o un empleado de él, ¿eh? y esta es la que envía, a la que echó Monterrubio, el problema es que además tampoco fue muy hábil, echó justamente a la que ha venido ahora a mandarle y claro, a la jefa infiltrada. Sí, pero no oyen a quien tienen que oír, Pedro. Ese es el problema. Que lo dice claro y alto, que lo dice claro, alto y muy sencillo. El problema de esto, Manuel, es que al final la casa está sin barrer, pero esta polvareda se ha generado justamente en el momento menos oportuno y alguien ha debido ceder, pero justo lo contrario, nada más lejos de la realidad. Los que han tenido que ceder se han metido en todo el fango, ¿no? Don Ismar López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me alegro mucho de verte. Bueno, Manolo, escúchame, yo no te quiero meter en estos problemas, yo sé que vosotros estamos para el de fútbol, que es lo que fundamentalmente nos gusta, ¿no? Pero bueno, sea lo que Dios quiera. Yo te puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis puesto y que creo que lo fundamental es la parte deportiva, que es lo que le da prestigio al club, porque no es lo mismo estar con lo que se ha logrado de estar entre los diez primeros, la Europa League, estar todavía vivo en Copa del Rey. Y eso, eso es lo que hay que apoyar. Muy bien. Don Ismael, ¿algún comentario así rápido, aunque sea abuela pluma? Que esperemos... O abuela balón. Que esperemos no arrepentirnos de todos estos alborotos, de todas estas desfocalizaciones de lo realmente importante, porque uno, lleguen al cansancio de Diego y que explote diciendo que definitivamente no renueve, esperemos que no lleguemos así. Y segundo, o que sin que esto pase, el equipo y los focos se vayan a otro lado, que no sea lo meramente del partido, de los resultados y todo esto, y que nos haga desperdiciar el mejor año de la historia del Granada más los que vienen. Ismael, esto lo que indica es que la decisión que tenga que tomar la propiedad, si va a tomar alguna, la hagan ya. Es decir, o dentro o fuera. Mire usted, queramos que usted continúe, tiene toda nuestra confianza porque usted es el mejor director general del mundo. Que como se vaya Diego Martínez, veremos a ver dónde se quedan los directores generales y van a tener que salir ellos a meter los goles. Exactamente. O usted sigue, o usted se va porque usted no ha de nuestra confianza, no nos ha gustado. Pero si está dentro es porque no quieren esto que se vaya, Pedro. Se filtran cosas, se dicen cosas, hay tal. Tú no eres empleado del club, trabaja para el club y trabaja para la parcela deportiva que es para la que está aquí. O sea, eso que me van a echar, me van a echar, que me apoyen, pero te han echado. Alguien te ha dicho algo, espérate. Cuando te digan fuera, pues entonces ya podrás reunir los apoyos, a gente, pero de momento eres empleado del club, dedícate profesionalmente a lo que te pagan. Al día que te paga. Eso es. El día que te paga, pues te pagan todos los días. El domingo también. Y el sábado, y el lunes, y el martes. Bueno, entramos de lleno a hablar del partido, vemos las declaraciones también de los protagonistas, en tan solo un momento, pero vamos a darnos una vuelta. Como siempre, con nuestra mejor sonrisa, con Dentadén, una firma 100% granadina, y con una gran inmobiliaria, como es inmobiliaria Paco Grande, inmobiliaria Paco Grande para cualquier transacción inmobiliaria, con total solvencia y garantía, en la calle Alamar. Dentadén todos tus dientes fijos con implantes en solo 24 horas, a un precio inigualable, mediante la técnica Allon Ford. Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida solo durante este mes, 3.990 euros por arcada, y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentadén, tus clínicas granadinas de confianza. Dentadén, 100% granadinos. Inmobiliaria Paco Grande, en calle Alamar. Número 1 en intermediación. Paco Grande es su inmobiliaria para vender y comprar demostrando su profesionalidad desde el año 1986. Vendemos en su precio, tasaciones gratuitas, tramitación íntegra de toda la documentación necesaria hasta firma notarial. De cástale bien al galgo. Paco Grande es su casa, la inmobiliaria que marca la vida. Para vender su piso en un instante, Inmobiliaria Paco Grande, Alamar 29. Fontané. Claro, es que no es, es muy difícil comprender algo. Estamos hablando del mejor momento de la historia del Granada. El mejor momento de la historia del Granada. Todo esto lo ha llevado a cabo Diego Martínez y su plantilla. Sinceramente, la gente cuando se quiere poner como protagonista de la historia hace un ridículo espantoso. Y de verdad que haya gente que lo apoye. Cuesta trabajo a veces entenderlo. Pero bueno, empata cerante el Celta de Vigo. la clasificación sin contabilizar el partido que se está jugando a esta hora, el último de la jornada. Está jugando el... Vamos a echar un vistazo rápidamente a... El Betis. El Betis con... A ver, echame una mano. Con el Osasuna. Con Osasuna. Osasuna-Betis, ¿no? Vale. Partido... Además, el Betis está bien. Yo últimamente lo he visto bastante mejor. Bueno, la tarde es la teoría. A pesar del empate, el Granada... Ese es el partido. Betis o Osasuna. Correcto. Gracias, compañeros. La tarde es la teoría que ya están viendo que a pesar del empate... Es que yo... En verdad que he estado pendiente de los últimos acontecimientos, me desvian también de lo deportivo. La séptima plaza para el Granada sigue estando en la séptima plaza con 29 puntos. En ese colchón, es verdad que si esta noche ganara el Betis, no adelantaría y iríamos a la octava plaza. No obstante, 29 puntos. Habitualmente las permanencias suelen estar en 40, 41, depende de cómo vaya la cosa. La orilla está para los rojiblancos a tan solo un palmo. Yo creo que la permanencia de este año va a ser complicada que nos lo quiten, digo, a pesar de algunas personas que no están haciendo absolutamente nada porque esto se consigue. Eso es lo que hemos tenido en la jornada de hoy, casi la segunda de la segunda vuelta. La próxima semana, estamos hablando de liga, no del próximo partido, la próxima partida contra el Barça en Copa del Rey. El Granada va a jugar en el Ciudad de Valencia frente al Levante. Un Levante que ha recuperado terreno, un Levante muy fuerte, técnicamente muy bueno. El equipo de Paco López viene de ganar en Valdebebas, ojo, al Real Madrid a domicilio y además, sinceramente, con toda justicia. Merecidamente. Con toda justicia. Con buenos delanteros arriba, un equipo que sabe interpretar bien el contraataque, un equipo muy interesante. Sinceramente, el Levante me lo parece. Y ahí tiene que jugar Granada. Partido complicado, difícil. Tiene a dos de estos goleadores entre los seis primeros. Tiene a dos máximos goleadores entre los seis primeros. Roger y Morales. José Luis Morales. Jugador que, por cierto, no ha renovado y ahí tienen en Valencia a Telemarinera. Y que no sé cómo con los jugadores que están probando en los últimos tiempos en la selección española, nunca se ha pasado ni siquiera en la rumorología de la prensa que se ha convocado con los años que lleva haciendo José Luis Morales, a pesar de su antiestética postura. Sí, sí, pero es magnífico el jugador. Cómo no, ni siquiera se ha propuesto para que se ha llevado a la selección ya con sus treinta y tantos, pero está dando un rendimiento en los últimos cinco años fantástico. Magnífico. Fantástico. Ciertamente. Bueno, vamos a dar una vuelta, vamos a ver rápidamente lo que dijo una vez acabado el partido Diego Martínez, el entrenador, el gran genio, el gran mago, el hombre hacedor del milagro deportivo del Granada donde se han subido todos. En ese caballo ya no cabe más gente, lo tenemos, lo tenemos ya, lo tenemos que no puede dar el pobre un paso al caballo del éxito deportivo. Vamos a hacerlo con, vamos a dar una vuelta con la gama Eco de Hyundai y también con la, con la garantía de una empresa seria de limpieza y desinfección como es Limpieza Sodas. La tecnología híbrida y eléctrica de Hyundai no se detiene. Disfruta de cualquier modelo de nuestra gama SubEco con todas las ventajas del compromiso Hyundai y solo este mes beneficiate de los descuentos increíbles de los Ecomove Days. Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas. ¿Tienes apartamentos turísticos? ¿Tienes problemas con su limpieza y mantenimiento? En Limpieza Sodos tenemos tu solución. Despreocúpate de horarios, sábanas, amenities, de todo. Limpieza Sodos te garantiza confianza y tranquilidad. Llámanos al teléfono 958-100-105. Yo creo que ha habido pocas ocasiones pero creo que en el cómputo general hemos tenido más nosotros. Creo que el partido ha empezado ellos con posesión pero sin profundidad donde le hemos cerrado muy bien por dentro. Creo que a medida que avanzaba la primera parte aunque al inicio fue a través de contraataques luego ya nosotros nos fuimos soltando más con el balón y es verdad que nos faltó elegir un poquito mejor en esas últimas acciones de últimos metros me refiero y luego creo que acabamos bastante mejor la primera parte y creo que la segunda parte me gustó unos 20 minutos que me gustó mucho el equipo. Creo que hemos ido a por el partido hemos intentado el gol ha habido dos o tres paradas muy buenas o dos paradas de Rubén Blanco el tiro de Kennedy el lanzamiento de Fulquier que la rosa con los dedos situaciones ahí en el área el córner que sacamos y le voto un poquito antes ahí a Kennedy y ellos también tienen alguna acción buena y es lo que tiene este tipo de partidos ante este tipo de equipos mucha calidad un equipo muy fuerte pero creo que el Granada ha hecho un buen partido y queríamos ganar no ha podido ser pues un punto más que sumamos. Bueno, primero dar las gracias a Montoro y a Jangel porque en condiciones normales tendríamos que haberlos cambiado han hecho un esfuerzo brutal creo que le hemos cerrado muy bien por dentro ni cuando ganamos a otros rivales en la primera vuelta vamos a comparar los partidos porque cada partido es diferente lo que sí está claro es que el Celta que es un rival con Yago Aspas con Brais con Santimina con Nolito con mucha calidad es decir al final eso no la verdad es que no no hemos dejado que ellos tuviesen esa fluidez no han tenido esa profundidad y creo que la concentración del equipo ha sido buena excepto que algún momento pues creo que es verdad que nos faltó elegir un poquito mejor los últimos metros pero como preparamos todos los partidos con ilusión con determinación con ganas de ganar e insisto creo que es un punto que nos lo hemos trabajado mucho porque este equipo para sumar de uno en uno de tres en tres se los tiene que ganar a pulso estamos bien ajustados de acuerdo lo único es que es verdad que creíamos que esa calidad de Darwin de Kennedy la entrada de puertas nos iba a dar más presencia junto con Roberto creo que en ese sentido lo que queríamos era ganar el partido y eso era lo que pensábamos en ese momento es cierto que las lesiones toquemos madera hasta que no hasta que no pasen unas horas pues no sabemos cómo van a estar además ayer nos llevamos un palo muy 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 gordo porque Kini va a tener por lo menos para dos meses y esa era otra de las razones que queríamos dedicarle la victoria porque es un chico que está sufriendo muchísimo por lo tanto bueno no ha podido ser pero creo que le hemos brindado un buen partido y un partido muy completo y bueno 29 puntazos y el miércoles pues cuartos de final de Copa del Rey ante uno de los mejores equipos del mundo en Los Cármenes por segundo año consecutivo que creo que eso en sí mismo es la hostia Yo estoy de acuerdo con la expresión ciertamente se puede decir de otra a otra en fin bueno lamentablemente está confirmado el positivo por COVID de Jean Gen Herrera es una reinfección aunque inicialmente era un positivo que se denomina signo concluyente y que estaba sujeto a una segunda prueba es de los pocos casos que se dan reinfecciones en tan poco tiempo porque Jean Gilles estuvo en pretemporada con COVID prácticamente asintomático pero así ha sido el comunicado oficial que nos ha llegado hace unos momentos el Granada Comunica detrás de la realización de pruebas de antígenos y posterior confirmación mediante PCR se ha detectado un caso positivo por COVID en la primera plantilla en contexto se trata de Jean Gen Herrera un jugador tan importante que no va a poder estar seguro el miércoles contra el FC Barcelona quien ha sido aislado en su domicilio y se encuentra en permanente contacto y seguimiento por parte de los técnicos de servicios médicos cabe puntualizar que sería el primer positivo por COVID-19 de Jean Gen Herrera puesto que a pesar de alguna información aparecida durante el pasado mes de mayo mejor no había pasado anteriormente la enfermedad bueno pues mire usted si no pasó la enfermedad se publicó que la había pasado yo no le hice la prueba de antígenos yo no se la hice yo no soy estuvo aislado yo no soy enfermero yo no soy enfermero ni soy médico se publicó y se nos comunicó que era positivo por COVID-19 luego ya el club el jugador no había pasado anteriormente la enfermedad pues mire usted si no había pasado bendito sea pues es la primera vez que la pasa ahora tras conocer el resultado de las pruebas el Granada ha puesto en caso de positivo en conocimiento a doctorias sanitarias y ha seguido escrupulosamente el protocolo dispuesto a la espera de la recuperación y posterior reincorporación del jugador sí que no hagáis lo que hicisteis el día de la Real Sociedad porque le hemos echado toda la culpa a la liga de fútbol profesional pero habría que ver exactamente cómo se han hecho las cosas en el club a ver cómo se han seguido los protocolos pues si es la primera vez yo lo lamento mucho de verdad porque primero por el futbolista que evidentemente tiene un problema con esto y luego porque hay una baja para una serie de semanas en un momento que es cuando el equipo más lo necesita viene el partido de cuartos contra el Barcelona vienen los sucesivos partidos de liga y el 18 tenemos la eliminatoria contra el Nápoles de Copa de la UEFA todo eso parece que Jangel no va a poder asistir a ese compromiso en el de Copa del Rey y el próximo de liga seguro que no porque la cuarentena ahora mismo está creo que no llega ni siquiera a los 15 días a los 14 días con lo cual no podrá este y quizá la semana siguiente de liga pero para para entonces para la UEFA sí que debe de estar sí que debe de estar sí pero fíjate si une esto con lo que hemos comentado antes de los fichajes del mercado de invierno une ahora una baja de un jugador importante eje importantísimo pero claro por estas cosas Diego Martínez pide jugadores por estas cosas piden refuerzos por tres competiciones por el estado en lo deportivo y fijaros ahora nos llega esto y bueno pues es más de lo mismo o sea si nos hacía falta antes pues fijaros ahora mucho más mucho más estoy leyendo otras medios de comunicación digo para que el departamento de prensa del señor Monterrubio rectifique a marca al estadio deportivo a Granada hoy al diario Sport de Barcelona al diario 20 minutos al diario Libertad Digital a elperiódico.com a la agencia F rectifique al español.com me podía tirar toda la noche citando páginas y diarios donde aparece el positivo el 19 vamos a ver el 22 de mayo de 2020 de Yangel Herrera vale ya podía estar lanzando notas y enviando los desmentidos a todos estos medios de comunicación que no he sido yo este mediodía a todos estos pero centraros mejor en hacer los fichajes sin intentar colocar a Ramón Aziz que a esta hora de la tarde todavía no habéis publicado el asunto y ya estáis tan entretenidos como vuestro director general bueno vamos a darnos una vuelta a donde me voy a pedir una pizza a la Fiorentina que ese sí que nos falla 958-009-019 y vamos a vender nuestro piso en el grupo inmobiliario de Granada son más de 50 inmobiliarias más de 50 inmobiliarias y muchos agentes para procurar que usted pueda vender su piso hacemos una pausa y continuamos enseguida La Fiorentina informa que durante la restricción de movilidad está autorizada para seguir llevando los pedidos a tu casa nuestro horario es de 13 a 16 y de 20 a 23.30 apoya la hostelería en estos momentos tan duros Grupo Inmobiliario de Granada es la mejor y más rápida opción de compra o venta de su propiedad somos el mayor grupo de Granada formado por 45 inmobiliarias y contamos con más de 200 agentes compre o venda su inmueble y déjese asesorar por nuestras valoraciones basadas en ventas reales en Grupo Inmobiliario de Granada encontraremos pronto el comprador de su inmueble o ese piso local que está buscando vendemos un piso cada 24 horas ¿quieres ser tú el próximo? Grupo Inmobiliario de Granada su solución rápida y segura bueno evidentemente la baja de Jangel Herrera para el partido contra el Barça el próximo miércoles cuarto de final de la Copa de Rey es un contratiempo importante Manolo ya a los lesionados y a todos los problemas que el equipo tiene se une un problema más evidentemente y grande porque este es uno de los jugadores valedores del centro del campo es un jugador uno de los ejes de nuestro centro y bueno es un poco sumar a todo lo que teníamos ya dicho pues que si ahora hay refuerzos y hay más gente en el centro del campo podrían tirar de ellos incluso fíjate que Ramón Azir se va pero yo veo que nos puede hacer falta en el peor momento en el peor momento con tres competiciones claro antes de que venga alguien desconocido que no conoce la plantilla ni la ciudad ni el club pero tiene ya destino Ramón Azir y se ha publicado su destino lo que no sabemos es si ficha por otro se está hablando del Elche durante toda la tarde pero tenemos que ver si entre las que salen y los que entran como el chiste existe un balance hay más potencial o menos potencial del que teníamos a ver si con los cambios que hemos hecho tenemos menos potencial que antes como decía Mota las que salen las gallinas que entran por las que salen justamente de todas las formas todavía hay jugadores que tienen digamos un déficit de minutos que es el momento de echarlos al verde y que cojan ritmo competitivo como por ejemplo Fede Vico que ya viene entrando y que ha estado con un déficit de minutos importante y que es el momento de que acumule y que sume para que otros desciendan un poquito la carga la lesión yo no sé si con Alon va a poder estar contra el día del Barça para el día del Barça que va a ser complicado si no está Yangel no está Milla Kini dos meses también claro Manolo Lina las lesiones y el problema del COVID llega de nuevo en el peor momento yo no solo eso que estáis comentando de jugadores concretos que bueno pues por lesión Kini Yangel ahora en este caso sino que hay jugadores que llevan mucha carga de partido yo me estoy ahora acordándome de Neva que lleva prácticamente jugado todo y no tiene un recambio natural para hacerle un quite está claro hombre seguramente y esto lo digo yo ahora esto no es problema de nadie es problema de las circunstancias estamos en tres competiciones porque evidentemente Diego Martínez ha echado mano ha distribuido bien los jugadores le ha dado el tiempo suficiente a cada uno para todas las competiciones esas rotaciones son complicadas la Copa del Rey fundamentalmente la ha otorgado a los jugadores que no eran claros titulares pero cuando llega la Copa de la UEFA evidentemente cuando ahora llega también la Copa del Rey con el Barcelona él va a querer jugar con los mejores Manolo eso está claro y los mejores algunos de los mejores los tienen lesionados los otros están no sé qué y vamos a ver cómo saca adelante todo este asunto es que igual el miércoles tiene que jugar el nuevo el chico este son muchos partidos Pedro son muchísimos partidos son 35 o 35 el marcador lo dijo él el marcador de kilómetros lo tengo a tope lo tengo a tope no puedo más Montoro no puede más entonces claro es que hace falta para tres competiciones son muchas competiciones son muchos minutos es mucho logro que aunque pues muchas veces que se diga creo que no se consigue ver la magnitud de ese logro de estar en tres competiciones vamos a ver lo que dijeron los jugadores una vez finalizado ayer el partido lo que yo entiendo al menos desde mi punto de vista que fue un buen partido de fútbol porque no siempre los empates a cero son malos partidos de fútbol vamos a ver lo que dijeron los jugadores vamos a hacerlo de la mano de una firma si usted quiere ser funcionario quiere ser funcionaria estamos hablando de un puesto de trabajo fijo para toda su vida le voy a recomendar una buena academia academia López Muñoz Oposiciones porque con López Muñoz estoy convencido que usted lo va a conseguir va a llegar a tener ese puesto de trabajo fijo para toda su vida con López Muñoz Oposiciones vamos a dar una vuelta también con nuestro Sanyón Corando y escuchamos rápidamente lo que dijeron los jugadores de Granada ayer una vez finalizado el partido con López y Muñoz Oposiciones tu preparación de confianza porque tu futuro es nuestra prioridad preparamos presencial y online tus oposiciones todas las especialidades de oposiciones a los cuerpos docentes de la Junta de Andalucía primaria, infantil y secundaria y principalmente la especialidad de educación física guardia civil auxiliares y administrativos de la Junta de Andalucía y del Estado administración de justicia todo dirigido por Manuel López López catedrático doctor en educación física y profesor de la Universidad de Granada y por un preparado grupo de profesores de cada especialidad ven e infórmate Nuevo Corando Descubrirlo en Sanjón.es Un empate muy importante los compañeros estuvieron todo el partido mentalmente concentrados para intentar sacar los tres puntos en casa no se pudo pero esto es un punto muy importante para nosotros sí, sí claro que sí estamos muy contentos por dejar una nueva portería cero seguiremos trabajando para seguir mejorando e intentar sacar victorias fue un buen tiro el portero estuvo muy bien y bueno lástima que no pudo entrar Sí, es cierto que siempre nosotros afrontamos los partidos para ganarlos la mentalidad ganadora de este equipo es muy importante en esta temporada y cuando no puedes ganar pues hay que dar por positivo este punto además con portería cero Sí, esa portería cero es fundamental sobre todo pensando en el partido del miércoles nos da una confianza tremenda no haber encajado goles en el partido anterior de Cuba del Rey y en este partido encadenar esos dos partidos seguidos y ahora afrontar el partido contra el Barça yo creo que el trabajo del equipo ha sido brutal el trabajo táctico que veníamos preparando con el míster esta semana yo creo que lo hemos reflejado bien ahí en el campo es cierto que nos ha faltado pues materializar las ocasiones que hemos tenido pero el trabajo ha sido fantástico y tenemos que estar contentos Bueno, esto es lo que han dicho los Joders vamos a echar un vistazo al podio de la semana a ver a quién en este caso he elegido seguramente habrá quien no esté de acuerdo con esta elección pero bueno hoy no sinceramente hoy creo el podio es por la automoción hoy creo que ha sido el día para que no hubiera nadie en el oro sinceramente pero no porque el partido fuera malo ni la actuación individual de los jugadores haya sido mala sino porque ninguna ha brillado al nivel de haber obtenido un oro con respecto a los demás entonces yo creo que los merecimientos han quedado de la siguiente manera vamos a echar un vistazo a ese podio yo creo que el mejor ayer sinceramente fue Kennedy suelo ser muy crítico con el excesivo individualismo de este jugador aunque tiene unas condiciones fantásticas espectaculares es bueno pero ayer con su arrancada si tuvieron que pararlo con varios placajes de rugby y tal me pareció que fue un partido fantástico por su parte en todos los sentidos y lo que Vallejo la actuación en la defensa superó muy mucho lo último que estábamos viendo por tanto creo que a mi juicio fue uno de los dos mejores de él Kennedy está haciendo un rendimiento además mantenido desde que llegó siendo nuevo sin demasiada adaptación muy muy bueno me parece alguien que se ha ganado la titularidad absoluta y que es ahora mismo uno junto con Darwin los dos bandas que pueden hacer muchísimo daño porque son dos puñales por banda además tienen los dos tiros desde fuera tienen gol tienen asistencia la verdad es que está dando un rendimiento fantástico también en general de acuerdo tú hubieras puesto sí, sí, sí no, no y está bien es verdad que nadie destacó por encima como para haber puesto un oro por encima Lina Lina tú a ti que te parece ¿estás de acuerdo? yo creo que ha elegido bien porque creo que Vallejo está creciendo poco a poco yo creo que está cogiendo confianza y Kennedy es que es el único que propone cosas diferentes muy bien potencia dribbling disparos y que no lo tachen de que es individualista él es el que tiene que jugársela porque es el que tiene cualidades para eso todo el equipo debe trabajar para dársela a él en banda y que se la juegue hombre decidiendo bien lo que debe de hacer en cada momento yo creo que se ha puesto oro ahí podría estar también este machís Darwin oro oro para Kennedy plata para para Vallejo y el bronce para Darwin machís muy bien muy bien pues mañana por cierto juega el Cobirán Granada contra el Lleida en el Palacio de Deportes por lo tanto vamos a ver lo que pasa en un partido más con tanto aplazado que tiene el equipo tiene que poder ser día porque es que no va a haber tiempo para jugar toda la competición y ahora pues cuando todo se normalice también con los problemas de COVID y todo demás pues nos encontraremos con un montón de partidos imagino que tendrán que jugarse por los aplazados durante la semana así es que pero en definitiva volvemos al fútbol el problema del Granada el problema de falta de jugadores vamos a ver a última hora cuando se puede incorporar ya ese lateral porque es lo que falta para cerrar esta noche el mercado de invierno se va a esperar seguramente hasta última hora para poder encontrar ese futbolista Carlos Neva está sin repuesto prácticamente comenzó la temporada este chico llega teóricamente en sustitución de la marcha de Ramón Aziz pero queda el repuesto de Carlos Neva Carlos Neva no tiene repuesto después de dos meses ahora lesionado Víctor Díaz y tal no hay repuesto en esa posición insisto vamos a ver si cuál es ese jugador Manolo que viene y le da el toque de calidad que necesita el equipo en esa banda uno, dos o tres porque es que esto es muy largo o sea si son tres o son cuatro mejor Pedro mejor porque nos van a hacer falta y si bajara la densidad competitiva sería mala noticia porque quiere decir que nos han eliminado de Copa del Rey y de Copa de la UEFA porque la liga hay que terminarla sí o sí si son tres o cuatro mejor muy bien así es que vamos a ver vamos a ver quién viene y vamos a ver cómo se distribuye todo esto Manolo Lina porque el equipo sigue estando en el mejor momento de su historia en tres competiciones estamos hablando de 16 sábado de final de la Copa de la UEFA una eliminatoria contra el Nápoles estamos hablando de cuarto de final partido contra el Barcelona que aunque tenga toda la plantilla el partido hay que reconocer Manolo que es muy complicado las cosas como son yo de todas formas hablando de esta situación me acuerdo mucho de la afición en el sentido de poder disfrutar todos estos momentos con el equipo y que por esta pandemia no podemos estar ahí con ellos y apoyándoles que yo creo que sí sería necesario para nuestro equipo está claro está claro yo también me acuerdo mucho de ellos porque los aficionados que han pasado tantos años la segunda vez esa Manolo esa no la hemos tragado nosotros todas así es la segunda vez luego los cuatro años de tercera y lo insulso que ha sido durante generaciones y generaciones la vida de la Granada yo siempre yo recuerdo de niño cuando la Granada estaba en primera en aquellos míticos años setenta que además lo recuerdo a la perfección y los días que pude que pude ir al fútbol a los Cármenes a ver ese aquel Granada pero recordaba aquella época con esa nostalgia es decir hombre aquella generación de la gente de la edad de mi padre incluso de mi hermano mayor y tal lo han visto jugar en primera división claro pudieron disfrutar aquello y sin embargo nosotros estamos aquí en esta pobreza en esta historia y bueno ahora afortunadamente desde el año 2011 2012 hemos vuelto a disfrutar de primera división y ahora sobre todo en esta época Ismael tan fantástica tan extraordinaria lo que hay que intentar es que no se vaya esta onda en la que el Granada no sea un equipo ascensor de primera y segunda división sino que se asiente en la primera división y sea un equipo de media tabla que el año que vaya las cosas bien pues pueda optar como este año pasado y parece ser que este año a competición europea y que todo eso hombre esperemos más pronto que tarde que el aficionado lo vuelva a poder disfrutar pero que no sea flor de que el mejor año sea justo cuando no hayan podido asistir Manolo Lina llegó a aquel Granada de último de los 70 primeros 80 Manolo luego te tiraste toda la vida jugando porque Manolo solo tuvo un amor ¿no? que fue el Granada hay quien dice no, es que este ha sido ha sido el no, 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 no aquí está Manolo Lina que solo jugó en el Granada toda la vida y ha sido efectivamente el que más partido ha jugado oficiales en el Granada bueno pues él desde los filiales claro él recuerda él recogió todavía las cenizas de aquel Granada de los años 70 Manolo tuvimos Lina un partido contra las palmas que entraron 33.000 personas en los cármenes antiguos Pedro ese fue yo lo presencié en la grada ese fue el del saco una fase de ascenso ese fue el del saco Manolo fue el partido del saco no puedo hablar más hasta ahí podemos leer pero aquello fue una recaudación de escándalo 33.000 personas en los cármenes antiguos que tenía más capacidad que los nuevos porque además no había asiento era todo de pie creo que eran 30 millones de pesetas de aquella época y alguien preguntaba oye ¿dónde está el dinero? el dinero alguien lo ha cogido de un saco y se lo ha llevado bueno son historias para no dormir Manolo malegro mucho de verte un abrazo fuerte muy bien buenas noches querido Ismael malegro mucho de verte buenas noches don Manuel buenas noches Pedro hemos terminado por hoy lo hacemos primero con la sonrisa de Entadén después con el espacio dedicado a ECAMA la relación de empresarios comerciantes y autónomos de Maracena les deseo que tengan una buena noche ustedes no se preocupen por nada porque al final como ha dicho más de uno en el fútbol nunca pasa nada y si lo desean seguimos aquí mañana con todos ustedes en Entadén todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica Allen Ford rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido oferta válida sólo durante este mes 3.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses Entadén tus clínicas granadinas de confianza Entadén 100% granadinos